Son dos cuerpos jugando a amar Juntos en la oscuridad Fuimos queriendo Cada vez más Nada podía cambiar El paso del tiempo Nos quiso alejar Y nuestro amor pudo amar Y ahora estoy frente a ti Amóndote Mi corazón no puede esconder Que yo sin ti No sé querer Vuelvo a vivir A tu lado el amor Que soñé Sola en mi cuarto Sin tu color Fui conociendo el temor Te quise tanto Mi alma de ti Hoy que regresas a mi Seguindo el vacío Se apagando Hoy tengo tu amor Oh, 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 oh Y ahora estoy frente a ti Amóndote Amóndote Mi corazón no puede esconder Que yo sin ti No sé querer Oh, 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 oh Vivir A tu lado el amor Que soñé Because Mm, 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 mm Hum, mm, 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 mmm, mm, 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 hmm